Héroes de la patria, viven para contarlo. Gracias por habernos honrado con su presencia al interior de TV Oro, Canal 2, señor Alpulcable. Ya bien, exactamente fue un 26 de febrero, aproximadamente a las 9 de la mañana, en el sector del destacamento avanzado de combate en Teniente Ugortiz, cuando tropas enemigas, tropas rojas, peruanas, se encontraban realizando unas trincheras. Nos escondimos atrás de un árbol y sin darnos cuenta de que todo ese sector había estado dominado ya. A lo que yo giro hacia la derecha y doy el primer paso, es que solamente yo escuché una explosión. Y producto de esto me elevó aproximadamente a uno, un metro, un metro y medio, y caigo boca abajo. Mi cabo inmediatamente se levanta y me coge de la mano y me la pone por los hombros de él. Y él me coge por la cintura, o sea, yo coloco la mano sobre los hombros de él y él por la cintura y me levanta. Entonces yo me comienzo a preguntar, bueno, ¿por qué me está ayudando? ¿Qué es lo que me pasa? Yo en ese momento me encontraba con la cabeza. ¿No percibí el dolor? No, en ese momento no percibí el dolor. Exacto. Y de pronto yo me observo la pierna. Cuando me la observo, vi que mi pierna estaba totalmente destrozada. ¿Hasta qué parte? ¿Hasta la altura de la rodilla? No, es bajo la rodilla. En ningún momento recibimos nosotros fuego al enemigo, porque al parecer el enemigo se asustó y también salió corriendo hacia atrás, porque el enemigo estaba cerca de nosotros. El enemigo aproximadamente estaba como a unos 20 metros, no estaba más. Primeramente le agradezco a Dios por haber salido con vida en ese conflicto. Y de esa manera queda ya escrito en las páginas de la historia. Yo fui, tuve la oportunidad, como todo soldado, un soldado es para defender la soberanía de un país. Entonces yo fui dado por medio de los altos mandos a dar seguridad aérea a todo en el sector de lo que comprende en la provincia de Morona, Santiago. Entonces como nosotros ya tuvimos dictaminado de dar la protección aérea y el momento que hubo ese ataque, cuando hubo la alerta amarilla y después se dio la alerta roja por parte de nuestros mandos, fue cuando ya vinieron ya el ataque de la República de Perú. Entonces en ese momento estaba yo dispuesto a dar la vida por mi patria. Y tuve la oportunidad yo de estar en esa acción de guerra, de haber disparado un misil y haber derivado el primer helicóptero peruano en el conflicto. En esos días, pues, tropas peruanas ingresaron, invadiendo nuestro territorio ecuatoriano. Quienes fueron repeladas por nosotros. Un enfrentamiento con los peruanos, me alcanzaron unas esquilas en la mano derecha. También en el ojo derecho. Y bueno, pues, de esta forma fui yo herido y trasladado a un puerto del río Santiago. Del mismo que fui evacuado. ¿Perdíos cuántos dedos? ¿Cuántos dedos? Militar de Patuca, donde fui yo atendido. Desde el propio Centro de la Información, TV Oro Noticias.